de Turismo, Morena Valdés reconoció ante los diputados que la cartera de salud autorizó el alquiler de una propiedad para ser utilizada como centro de contención, cuyo dueño es Ángel Montoya, primo del titular de salud Francisco Alaví. Dentro de eso estaba el establecimiento del señor Montoya, que usted está refiriéndose seguramente todo el equipo, había un equipo interdisciplinario que hacía la validación, siempre esa validación la hacía el Ministerio de Salud para ver si cumplía con todas las condiciones, ese es uno, son 112 establecimientos, si quiere usted, ahí en... La validación la hacía el Ministerio de Salud. La ministra explicó que como institución solo se encargaron de buscar los posibles alojamientos para utilizarlos como centros de contención. Nosotros nos encargábamos de buscar los establecimientos y después de eso el Ministerio de Salud validaba los lugares y cumplían con todas las condiciones. Nosotros no somos los expertos, sino que hacíamos una segunda validación en el sistema. Nosotros pensamos que sí, pero usted vaya a ir y díganos si lo validen. El parentesco entre Montoya y Alaví fue aceptado por el propio ministro ante la Comisión Especial que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno. En efecto, Ángel Montoya tiene una relación familiar conmigo. Ante las aseveraciones, los diputados cuestionaron la posibilidad de un conflicto de intereses en la decisión, a lo que Valdés respondió que todo el procedimiento se hizo conforme a la ley. Además, dijo que en el momento que se adjudicó el alquiler de la propiedad, ella desconocía el parentesco entre el ministro de Salud y Montoya. Todo lo que se ocupó se hizo bajo la legalidad, todo lo que se ocupó tiene su bitácora, así que no se preocupe que todo está bajo forma y legalidad. No sabíamos en esos momentos toda la cantidad de nombres de todos los dueños, sino que nos interesaba que los establecimientos también cumplieran. Durante los tres meses que Montoya alquiló su inmueble, recibió cerca de 20 mil dólares. El arrendamiento más caro de casas que pagó el Ministerio de Turismo reveló el periódico digital El Faro. Por otra parte, la directora del Instituto del Seguro Social, Mónica Ayala, dijo que los 25 millones de dólares propiedad de Liz y que fueron trasladados al Ministerio de Salud forman parte de un convenio entre ambas entidades. Sin embargo, no explicó cómo serán devueltos esos fondos al Seguro Social. A la fecha van gastados de ese convenio 12 millones 18 mil dólares y eso es importante que la población sepa que el convenio es hasta por 25 millones. El Seguro Social no ha sido una financiera, no ha prestado dinero. La directora del IS también informó que han muerto 41 personas que laboran para el Seguro Social, entre ellas seis médicos. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.